Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta emisión meridiana de su noticiero Promar TV. Mi nombre es Daniel Díaz Amaro, luego de disfrutar de este programa Una Buena Mañana, donde estuvimos comentando todas las anécdotas, todo lo que pudimos hacer en relación a nuestro mensaje de Navidad que ya se estrenó con nuestros compañeros Pedro Viruez y Gaby Terán. Agradecemos a las personas que siguieron esta programación especial y que nos van a acompañar en lo que respecta a este mes de diciembre, que es de mucha alegría, de mucha unión familiar y desde acá Promar Televisión, su casa, nuestra casa, nosotros estamos acá con esta responsabilidad de poder seguir acompañándole. Es todo un honor desde el departamento de prensa, hablo por cada uno de las personas, de los talentos que están desde esta zona de nuestra planta televisiva. Amigos, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a parte de las informaciones y como ustedes lo han visto, durante estos días esta emisión comienza no solo con este servidor, lo hago con mi compañera María Valentina Canelón, que bueno, saludo, que también fue parte de este mensaje, que tiene muchos años en esta planta televisiva, María Valentina. ¿Cómo estás? Bienvenida. Daniel, qué gusto saludarte en esta emisión meridiana, pues una vez más, y tú bien lo has dicho, pues estuvimos disfrutando de ese maravilloso mensaje navideño, pues que estuvo a cargo de un gran equipo de producción y pues de todos los talentos de acá de Promar Televisión. Sí, ya a nosotros nos queda la parte de poder analizar en este cierre de año el tema de los balances y creo que me traje información con respecto a este tema. Hablamos de la Cámara de Industriales y la Cámara de Turismo también. Es así, Daniel. Bueno, estuvimos conversando con el ingeniero Joel Segura, él es el presidente de la Cámara de Industriales del Estado Lara y nos asegura que este año el sector industrial en la entidad cerrará en cifras menores a las esperadas. Vamos a escuchar. Hemos mantenido un pequeño crecimiento en lo que es el área, el sector de alimentos, que es el sector que más se mueve en el país, aunque ya en el último trimestre del año no creció de la misma manera que estuvo creciendo en los trimestres anteriores. crecieron otros sectores como el de autopartes. A nosotros nos toca algo de allí porque aquí tenemos algunas fábricas de tornillos, de resortes y algunos elementos que utilizan las autopartes, pues el sector de autopartes. El sector farmacia, que fue el que más creció, a nosotros no nos afecta en nada porque nosotros no tenemos ninguna fábrica aquí de medicamentos. Con mucho pesar de decirte que en un sector que es muy importante para nosotros, como es el metalmecánico y en maquinaria, no creció. Realmente se habla que tuvo hasta un decrecimiento. O sea, fue bien golpeado que pudiésemos cerrar a nivel de 40% promedio a fin de año. Y bueno, si eso sucede, será bienvenido porque no ha estado muy bien este último trimestre. Estuvo con muchos tropiezos. Hay muchas incidencias, como volvimos a los cortes eléctricos, que eso nos está dando ciertos problemitas en el área industrial. Seguimos con una falla fuerte en lo que es financiamiento, que no nos permite que haya un crecimiento sostenido dentro de la industria. Pero seguimos batallando. Bueno, Daniel, escuchábamos entonces al ingeniero Joel Segura. Él nos comentaba de que si bien las cifras no fueron las esperadas, fueron 10 puntos por encima del cierre del año 2023, porque recordemos que el año 2023 cerró en un 30% de ocupación en el sector industrial, en la entidad larense. Sin embargo, este año cerró en un, o está cerrando en un 40%, cuando a inicio de este 2024, pues, los industriales esperaban que este año cerrara alrededor de un 50% de ocupación. Entonces, pues, está cerrando 10 puntos por menos de lo que esperaban. Bueno, y evidentemente, y lo hemos tenido acá, por lo menos en nuestro programa Señal Abierta, siempre que el ingeniero se acerca, se ha estado hablando, María Valentina, con respecto al tema de poder dar y por lo menos dar como prioridad el tema de los créditos también, los financiamientos para poder ayudar a los sectores. A principios de año incluso, también le hicimos la invitación acá en nuestros estudios de conocer el tema de los servicios públicos, que también es un elemento importante con respecto al desarrollo de las mismas. Así que, bueno, evidentemente, en lo que respecta a estos últimos meses, se ha evidenciado las fallas y que obviamente hacen que no se pueda mantener estos números. Él estaba hablando allí también de que, bueno, si en diciembre se logra por lo menos escalar un poquito, bienvenido sea. Pero igualmente no va a alcanzar las cifras que ellos se planteaban a principios de año. Sí, Daniel. De hecho, pues, a principio de año este crecimiento se veía posible. O sea, o esta cifra del 50% se veía posible. Yo estuve conversando con el ingeniero en varias ocasiones en la sede de la Cámara de Industriales y él nos comentaba, pues, que el tema de la electricidad se había normalizado un poco y esto los había ayudado muchísimo. Sin embargo, pues, ya está siendo un poco más complicado, pues, para la industria. Pero él no descarta el hecho de las ganas de trabajar y las ganas que tienen de producir, pues, todos los industriales para quizás no cerrar en ese 50%, pero de pronto crecer un poquito más. Bueno, son los resúmenes que se van buscando en la calle. Para eso estás tú, María Valentina. ¿Qué otro balance tenemos? La Cámara de Turismo, ¿correcto? Es así, Daniel. Para eso conversamos con el doctor Antonio Morales, presidente de la Cámara de Turismo acá en la entidad. Y él, bueno, también tiene una opinión bastante similar al ingeniero Joel Segura. Él habla de que, pues, este año no va a cerrar en las cifras que esperaban. Escuchemos. Bueno, la estadística para este año no ha sido la mejor que aspirábamos porque, bueno, nosotros, nuestra aspiración era subir un 60, 70% de ocupación. Los números, a pesar de que no son muy altos, no han representado un número hacia atrás. O sea, quiere decir que hasta ahora o no hemos mantenido o hemos subido un punto, medio punto, que es positivo. El cierre del año lo tenemos proyectado entre un 30 y 31%. Todavía falta la temporada vacacional de diciembre, que siempre trae una cantidad, un flujo de turistas y visitantes del Estado de Lara bien interesante. Esperamos que llegue a ese 32, 33%, que estaría por dos puntos por encima del año pasado, o sea, que sería positivo. Aspiramos que, bueno, que el próximo año se reactive de manera positiva toda la actividad turística en el Estado, que podamos nosotros incrementar este porcentaje y llegar a cierre del año 2025 con un porcentaje de un 35 a un 40%, que es bueno. Escuchamos entonces al doctor Antonio Morales. Daniel, algo que nos mencionaba que jugó un poco en contra en cuanto al crecimiento del sector turismo acá en el Estado Lara es el tema de los vuelos internacionales, que esto pues había potenciado mucho a la entidad, pero pues de unos meses para acá, digamos que jugó como un factor en contra. Adicional a eso, pues ellos también tienen las mayores expectativas para que el sector turismo pueda crecer un poco más en esta temporada decembrina y también durante el año 2025, que pues todos sabemos que, por ejemplo, acá en el Estado Lara, la visita de la Divina Pastora juega un papel bastante importante en el sector turístico de la entidad. Claro, podemos decir que ya vamos a unos meses donde evidentemente el tema de los vuelos, los traslados son realmente palpables, se observa realmente la movilidad de las personas y bueno, nosotros nos ayuda lo que habla María Valentina, el tema de la Divina Pastora. Nosotros tenemos entre diciembre y principios de enero mucho movimiento y se ha hecho un trabajo también por lo que respecta a las zonas cercanas al aeropuerto, también se han hecho algunas remodelaciones, todo esto para tener mayor vista, pero de una ciudad ejemplar, hermosa, para las personas que vengan a hacer turismo acá en Barquisimeto. Bueno, María Valentina, yo creo que desde este momento comienza a tener tu trabajo desde la calle para conocer más de estos balances. Es así, Daniel, y bueno, en las próximas emisiones meridianas de los siguientes días estaremos conociendo otros balances relacionados a otros sectores en la entidad larense. Daniel, para mí un gusto siempre acompañarte en esta visión. María Valentina Caneló, muchísimas gracias por este balance que tenemos con respecto a la Cámara de Industriales, la Cámara de Turismo del Estado Lara, seguiremos también haciendo más reportes acá en esta ronda informativa.